La invitación como siempre, por favor, sus comentarios a mi cuenta en Twitter, arroba soy fdelrincón, arroba soy fdelrincón, con la etiqueta conclu43, hashtag conclu43. El problema de la violencia, de la corrupción, de la desconfianza, hacia los organismos de seguridad aquí en Guerrero, ha venido generando desde hace ya un tiempo un fenómeno, un fenómeno que ha generado la creación de policías comunitarias, estas policías comunitarias que se rigen por los usos y costumbres de las comunidades, es decir, no aplican los mismos castigos o leyes que aplicarían el gobierno de la república, el gobierno del estado, el gobierno municipal, es decir, ellos tienen sus propias leyes, pero el tema aquí es que además son apoyados por las propias comunidades, desconocen a la policía municipal o las policías locales y hacen su trabajo como otra policía. En algunas comunidades están armados, en otras no. Y estos policías ahora tienen en algunos lugares mucho más confianza, tal es el caso de la policía comunitaria que les voy a presentar el día de hoy, que además se ha dedicado a dar apoyo a los estudiantes que se encuentran en la normal Isidro Burgos, en Ayotzinapa. Este es el fenómeno que se ha generado y son parte precisamente de esta historia de cobertura, porque de alguna u otra forma están vinculados y afectados por lo ocurrido. Hablamos con alias Tori, por su seguridad no revelaremos su nombre, aquí está. Estamos con Tori, de la policía comunitaria. Tori, gracias por darnos oportunidad de acompañarlos en un patrullaje. Vamos a Ayotzinapa, a la escuela de los normalistas, ¿no? ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, primeramente estamos haciendo resguardo. Somos un grupo de policía comunitaria, pues nuestra principal función es la seguridad, ¿no? Y en ese entendido es que a la escuela normal se le da ese apoyo, ¿no? Este apoyo ha sido incluso desde antes. ¿Desde antes de que desaparecieron los patrullajes? Sí, sí, sí. Hemos tenido una estrecha relación, ellos como institución que son, y nosotros también como una institución que somos, hemos hecho, tenido esa relación de apoyo mutuo. Primero porque, bueno, nosotros también hemos sufrido el hostigamiento, la represión del gobierno del Estado, del que encabezará el gobernador Ángel Aguirre, primero. ¿Y cuál es el punto común de ustedes con los normalistas? ¿Crees que también ellos son perseguidos? Por supuesto. Ya desde el 2011, cuando ocurrió la muerte, bueno, el asesinato de dos muchachos de Ayotzinapa, también, en la carretera federal, autopista, perdón, en el parador del Marqués, Estalete y Serrera Pino, y Echeverría de Jesús también, los dos muchachos que mataron. Entonces, desde ahí, incluso antes, ¿no? Con el periodo de gobernadores, Seferino Torres Blanca, que los desalojó de una manera violenta, ¿no? Y que hubo muchísimos presos también en ese momento, normalistas todos, ¿no? Entonces, una situación, pues, de que ha habido, este, el intento, pues, de desestabilizar, primero, a la normal, para pasar a la desaparición. Es lo que vemos nosotros. Quieren desaparecer la normal. Quieren desaparecer la normal. Bueno, hay antecedentes de que se han venido cerrando varias, ¿no? Estamos hablando de que quedan 17 en el país nada más. Y hay algunos que apuntan a que intentaban cerrar, este, la normal de aquí a Vietzinapa. Sí. La Raúl Cidro Burrus. Ahora, cuando ustedes empiezan a trabajar, no son reconocidos como una fuerza de seguridad por parte del gobierno mexicano. ¿Hoy tienen un reconocimiento ya? Bueno, mira, de ese reconocimiento por parte del gobierno a nosotros no nos importa. Porque el pueblo es el que nos ha conferido la tarea de organizarnos, de brindar seguridad. Entonces, mientras tengamos el respaldo del pueblo, vamos a seguir operando en todos los lugares donde operamos. No necesitamos... Nuestra casa de justicia, que se llama La Patria es Primero, no necesita el reconocimiento de ningún gobernador, de ningún presidente municipal, ni del presidente de la República. Porque finalmente son nuestros pueblos los que nos avalan. Eso es, digamos, una regla, pues, en la Coordinadora Regional de Créditos Comunitarios. De hecho, ustedes subsisten gracias a las donaciones y al apoyo de la comunidad, ¿cierto? Es decir, no tienen ingresos fijos ni nada, sino que lo que les da la gente, cómo aportan, y así es como ustedes subsisten. Sí, sí, claro. Nunca hemos tenido nosotros el apoyo, bueno, esa parte del reconocimiento no la necesitamos, ¿no? Pero tampoco se nos ha brindado apoyo económico, ¿no? Hay una partida que es para seguridad en cada municipio, ¿no? Y en un momento, algunas otras casas lo tienen, ¿no? Pero nosotros no, no tenemos un salario, ¿no? Todo es un servicio voluntario. Y sí, como decías, subsistimos gracias al pueblo. El pueblo nos respalda y el pueblo es el que nos apoya. Y los veía, yo los veía, porque hay otras policías comunitarias, ¿no? Pero hay algunos que no tienen armas. Yo los veo a ustedes con armas, por ejemplo. Y este, R-15, y les pregunto, ¿cómo las consiguen? ¿O quién se las da? ¿De dónde salen? Porque esa es una duda de muchas personas, ¿no? Claro. Bueno, mira, a partir de que detienen a la compañera Néstora, nosotros siempre hemos portado armas, porque la policía debe de portar armas. Es un cuerpo de seguridad, si va a brindar seguridad, es lógico que tenga que portar un arma para defender a la ciudadanía. Pero, otro, bueno, en el inicio portábamos las armas normales, que serán escopeta 12, todavía hasta la chaquetera, le dicen, 16, 410, ese tipo de armas, ¿no? Sin embargo, en estos momentos, a partir de que detienen a la compañera Néstora, el 21 de agosto, aquí en Tixla particularmente se da un conato de violencia, por así mencionarlo. Íbamos a tomar el ayuntamiento de Tixla pacíficamente, era una toma simbólica, en protesta por la detención de nuestra compañera. Los policías se pusieron muy agresivos, incluso estaban a punto de tirar y los desarmamos. Esas armas que ven son de los policías, están en calidad de aseguradas. ¿Y a la policía municipal? A la policía municipal, sí. Por ahí, el dato también que les, en algún momento salió en revistas, en procesos sobre todo, hay armas que son HK, de fabricación alemana, que de hecho están prohibidas por la OTAN, para estar aquí en Guerrero, en estados conflictivos, como es Guerrero, Chiapas, Michoacán, y mucho menos, no las pueden portar policías municipales. Hacemos una pausa, regresamos con la segunda parte de la entrevista, leo sus comentarios mientras tanto, arroba, soy F del Rincón, arroba, soy F del Rincón en Twitter, ya vengo. Llamamos a la gente a ya no creer en los partidos políticos, porque todos son iguales. Al final de cuentas, llegan al poder y se vuelven igual que su antecesor, lo mismo.